El director de mercados, Israel Díaz, reveló que durante la temporada de feria, el número de sanciones diarias asciende a un promedio de 20, en comparación con las 12 a 15 sanciones que se registran actualmente. Estas sanciones se imponen principalmente a comerciantes que operan sin permiso, con multas que oscilan entre 1 y 40 aún más, con la presencia de 79 tianguis, 9 mercados municipales, festividades patronales, vendedores ambulantes y la próxima celebración de la Feria Nacional de San Marcos, se ha decidido implementar medidas más estrictas para garantizar el cumplimiento de las regulaciones durante los eventos masivos. Para lograr este objetivo, se desplegará un equipo de 110 personas, incluyendo inspectores y personal de apoyo, que trabajarán en conjunto para supervisar el cumplimiento de las normativas. El director de mercados, Israel Díaz, estará activamente involucrado en las inspecciones diarias durante estos eventos. Con esta iniciativa, se busca mantener el orden y la seguridad en los espacios públicos, así como proteger los derechos de los comerciantes que cumplen con las regulaciones establecidas para operar durante la temporada de feria y otros eventos similares. Con edición de Christopher Alba, informo para Quiro Noticias, María Ángel Certuche. Gracias. 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 Gracias.